¿Qué tal, mexicanos? Espero que tengan una excelente tarde. El día de hoy les puse en Twitter. Cuando Peña Nieto subió la gasolina, como nunca en el año 2017, tardó una semana para dar la cara. Allí el dólar superó los 20 pesotes y dijo, ¿qué hubieran hecho ustedes? O sea, cinco días después. El día de ayer renunció Carlos Urzúa y López Obrador dio la cara en menos de una hora. Y el dólar no llegó ni a 20 pesos. Señores, ¿qué les parece? Querían ver caer al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no pudieron. No pudieron. El dólar ni siquiera llegó a los 20 pesos. ¿Saben qué es lo curioso? Que primero el PAN salió a decir lo siguiente. Apocalipsis. Realmente ellos cometen más errores que el brujo mayor y sus predicciones. O que Moni Vidente, como que va a ganar el Cruz Azul, etc. Siempre se equivocan. Pues bueno, los detractores superaron eso. Dice Damián Cepeda. Innegable crisis de Andrés Manuel. Que renuncien en estos términos y a solo siete meses del secretario de Hacienda es demoledor. Lo hemos dicho, el país va mal y es momento de corregir el rumbo. Curioso porque al mismo tiempo sale Marco Cortés. O sea, fue toda la caballería. La crítica situación económica del país demanda una respuesta puntual por parte del presidente Andrés Manuel. Discrepancias en materia económica, decisiones de política pública, bla, bla, bla. En general, prácticamente estaban diciendo que Andrés Manuel López Obrador cometía tantos errores que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, se había ido. ¿Por qué efectivamente Andrés Manuel no planeaba nada? El Itzmo de Tehuantepec, el millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. También hablamos de Dos Bocas Tabasco, la refinería. Según para los panistas, el presidente simplemente estaba haciendo elecciones a lo tonto. Es más, hoy en la mañanera, esto ustedes lo vieron, el presidente habló claramente. Hubo discrepancias en el manejo de la banca de desarrollo y le encargó a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la banca. Y pues Urzúa no estaba de acuerdo. Había diferencias notorias entre el equipo del presidente. O sea, aquí no hablamos de que se esté cayendo la economía, de que se esté fugando el capital extranjero, que no hay inversión. Al contrario, ha aumentado no solo las divisas, porque es un 15% más de turistas en México que lo que hubo en 2018. Aparte de eso, la confianza es tan buena que, señores, hay nuevas inversiones, principalmente, ya lo he comentado muchas veces, la República Popular de China. Pues bueno, inclusive, qué locura. Chumel Torres salió a decirle a la gente que comprase dólares. ¿Saben por qué? Porque para ellos el dólar iba a llegar a 25 pesos. Eso mismo dijeron en la época en donde los aranceles, el que sí ganaba Andrés Manuel en 2018, el primero de julio. No solo que íbamos a ser como Venezuela, sino que también el dólar iba a llegar tan alto que prácticamente, repito, se iba a caer la economía. Voy a volver a pasar esto. Compren dólares. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a la derecha diciendo a este tipo, qué bueno que no les hicimos caso, eh? Qué bueno que la gente ya no cae, ya está avispada. Porque le comentaron, ¿alguien verificó si ya Chumel Torres fue a cambiar sus varos por pesos y luego estos en dólares? Corran a comprar dólares, van a subir un 710%. Chumel, hoy fue una burla porque ese apocalipsis, esas predicciones que empezaron a ayer como locos, inclusive a mí me hablaban por teléfono, algunos amigos y familiares, ya viste campechaneando, ya nos llevó la tostada. Nada que ver, todo lo contrario. El presidente López Obrador argumentó que el plan de desarrollo que le proponía al exsecretario era de corte neoliberal y era como si lo hubiese hecho Agustín Cárten o José Antonio Mit. Bueno, el presidente Andrés Manuel, simple y sencillamente, le dijo a su secretario de Hacienda, no, no me gusta este plan de desarrollo, estás dejando a las personas más vulnerables al descubierto, no les estás otorgando apoyos, porque déjeme decirles que este hombre no estaba de acuerdo con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el hecho de dar tantas becas a los jóvenes, a los adultos, el apoyo, etc. Andrés Manuel dijo, a ver, a ver, a ver, estás muy capacitado, eres muy inteligente, pero, como dice, la riqueza sin el apoyo social, o sea, sin darle a los más necesitados, no es riqueza. Simple y sencillamente no se puede y no se lo aceptó. Es que ustedes, el presidente es el presidente, Urzúa o cualquier otro no fue a caminar con él en campañas electorales. El que conoce la problemática, porque la ha visto y la ha vivido, es Andrés Manuel. Él es el patrón, es el jefe y los demás tienen que hacer caso. Por el que la gente votó fue por él. Y este hombre, si falla algo, no van a culpar a Carlos Urzúa, sino van a culpar a quién? A Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente, estricto, no voy a aceptar estas propuestas. Y el día de ayer, de manera prácticamente inmediata, recuerden que el presidente en menos de una hora ya había nombrado a Herrera como el nuevo secretario de Hacienda. No nos podemos quedar sin secretario de Hacienda. Y miren, volvió el tipo de cambio a la normalidad. No se cansa de hacer el ridículo pronosticando el fin del mundo todas las semanas. Cada semana es lo mismo. Millones de fifís están en contra de Andrés Manuel. ¿Qué dijo Ciro Gómez Leiva esta semana? Ah, bajó la aceptación del presidente del 72% en febrero a un 42%. Todos los días hablan de cosas que al final no pasan. Y la gente sigue creyendo en ellos, ¿eh? Oye, campechano, ya viste que nos llevó la tosta. Nada que ver, compañero, nada que ver. Y miren, Ricardo Monreal, la decisión del presidente López Obrador es acertada. El nombramiento de Arturo Herrera como secretario de Hacienda fortalece la certidumbre de los mercados y da continuidad al proyecto de transformación. En el servicio público, mujeres y hombres somos transitorios. En español, no es un desconocido. Este plan de desarrollo de Carlos Urzúa ya lo conocía porque Arturo Herrera era subsecretario. Prácticamente todos los movimientos económicos, el billete, el dinero, ellos dos eran los que conocían esto. Cuando tú pones a quien estaba después de, simple y sencillamente no hay ningún problema de atrasos, de discrepancias, de que no entienda. Como que te meten en una oficina a ver qué haces y te entra la locura y que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Nada que ver, ¿eh? Ponen al subsecretario. Por eso les digo, hoy se tenía que hacer este video. Pero querían ver caer al presidente Andrés Manuel y no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer. De hecho, les repito. La renuncia de Carlos Urzúa, dice Polemón, no es una mala noticia. Al contrario, puede ser el inicio de un cambio en la política económica y la oportunidad de desterrar el neoliberalismo. El presidente hoy citó a Benito Juárez, que es uno de los mejores presidentes que hemos tenido y admirado por Andrés Manuel. ¿Y qué comentó? Bueno, decenas de veces cambió Benito Juárez hasta que se ajustó con gente. Es como depurar, ¿no? Vamos a checar si todos están de acuerdo con la cuarta transformación. Quien no esté, bye, cuídate mucho. Si entraste creyendo que todo iba a ser igual y que se iba a manejar de la misma manera, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pues adiós, vaya bien. Eso es lo que sucedió. No hay otra. No hay así como que no le busquen tres pies al gato. No hay nada maléfico. Por cierto, de hecho, el día de ayer pasaron un montón de cosas. Duarte y sus confesiones de conspiración. De hecho, ahora que dijeron que... Bueno, ahorita le continuamos. Policías federales que sí, pero no. No en la mañana no se dejará imponer el arancel al acero. Cosa que fue una victoria nueva de México. Y sí, esto no lo premiaron. Donald Trump quería imponernos aranceles de nuevo y pues no se logró. ¿Por qué esa noticia no la dieron? Se enfocaron en lo de Carlos Urzúa. La renuncia y Urzúa, el peso subía 50 centavos. Imagínense. 50 centavos. ¿Y qué sucedió después? Bajó. Arturo Herrera secretario de nuevo y baja. Y FGR detiene a Collado. Por cierto, el día de ayer estaban diciendo que la FGR había detenido a un machuchón de machuchones. Es nada más y nada menos que el escándalo porque este hombre, el abogado de Romero de Champs, Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto fue detenido. De hecho, estaba en compañía de Romero de Champs por delitos gravísimos. Delincuencia organizada, lavado de dinero, etc. Ese escándalo supuestamente había sido mandado a ser por el presidente Andrés Manuel para taparle el ojo al macho, una cortina de humo, debido a la renuncia del secretario de Hacienda. Una total mentira, les voy a decir por qué. Para atrapar un machuchón de esta calaña, créanme, no se hace de un día a otro. Tiene que haber una investigación sólida, más ahorita que el Poder Judicial no le está dando muchas facilidades al presidente que digamos. Y aparte de eso, el tema de los aranceles con el acero. No dan las buenas noticias, se enfocan en lo malo y de todos modos, con todas sus predicciones, hoy votadas a la basura, ¿creen que felicitaron al presidente o felicitaron a Herrera? No hicieron absolutamente nada, volvieron a lo mismo. Mentiras y más mentiras. Y ya para finalizar este video, les comentaré algo que dijo Julio Astillero. Alfredo Jalife es un hombre sumamente inteligente y comenta, la renuncia de Urzúa fue un intento de golpe de Estado neoliberal. La idea ha sido y es dinamitar el proyecto de la refinería Dos Bocas. Urzúa le hizo el juego a Calderón y a Fox, con alta traición. Era, bueno, ya leyeron lo que le dice aquí. Palabras de Jalife, lo que pasa es que Astillero lo subió. Pero, miren, al final el presidente de México optó por la razón, la razón social. ¿Cómo no vamos a tener refinería? No podemos simplemente dejar que aquellos que nunca han hecho algo diferente, algo para el pueblo, sigan queriendo imponer por miedo las mismas prácticas de los anteriores régimes. Si votamos por Andrés Manuel, es para que haga algo nuevo. Ya lo mismo nos da resultados. Y una de las cosas que queremos es tener autosuficiencia energética, sobre todo con las refinerías. Necesitamos a gente que esté comprometida con la Cuarta Transformación. Urzúa no estaba comprometido, simple y sencillamente no estaba comprometido, porque cosas como estas las tenemos que hablar. México necesita no solo su refinería, México necesita, pues, prácticamente dejar de depender tanto de los Estados Unidos y empezar a producir estas materias primas en productos finales. Porque ayer les platicaba del tema del maíz, que tenemos un mexicano, de hecho es de Jalisco, que se fue a China y tiene la mayor producción de maíz. Una de las mayores producciones de maíz del mundo. Inclusive, él siendo mexicano le propuso a los gobiernos anteriores que le ayudasen a que el campo volviera a producir y le hicieron el feo, le dijeron que no. Entonces México tiene la posibilidad de salir adelante, por supuesto. ¿Quién está invirtiendo en el campo? Como nunca antes, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Así que, señores, por más que le quisieron meter el pie, pues salió bien librado el presidente, porque las cosas se están haciendo bien. No son hechas al 2x3, ni se utiliza, ahora sí que la ocurrencia, ocurrente de los fifís, que compren dólares, que se va a caer la economía. De plan, están peor que el brujo mayor, que ese que dice, no, hoy va a ganar el Cruz Azul, mañana... Siempre se equivocan, lo mismo le pasa a la derecha. Siempre predicen cosas que nada que ver. Dale me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Campechaniano y te invito a ver mis otros videos.